Gracias. La tierra de alguna manera no permite, en la medida que la tierra es propiedad privada, aunque no se explote socialmente y no sea útil a la sociedad. Entonces, es lucha. Ahora, para que la lucha sea efectiva, y esto lo podemos afirmar en toda la experiencia que hemos hecho, tiene que haber organización. La organización son fundamentales. Tanto las organizaciones de asalariados como las de los pequeños productores son fundamentales para que esta experiencia que estamos desarrollando tengan un futuro exitoso. Entonces, individualmente, los trabajadores no somos nada. Cuando nos juntamos, somos fuerza. Y si todavía ampliamos ese círculo de trabajadores y nos juntamos con otros sectores de la sociedad que tienen intereses casi iguales o muy similares o idénticos a los que tenemos los trabajadores como son los pequeños productores, entonces empezamos a conformar una fuerza capaz, no digo de transformar el mundo, pero de empezar a encontrar nuevas vías para producir las necesidades, para organizarnos, para producir que no haya gente que explota, que vive bien, y otros que revientan trabajando y siempre con necesidad. En definitiva, ese es el mensaje que se puede recoger de esta primera experiencia de lucha que hicieron los trabajadores en torno a la tierra concreta. Es decir, hay toda una historia que arranca en el año 60 y poco de marcha, hay compañeros acá que participaron en esas experiencias, y eso nunca se perdió. El día que tengamos el 100% de los trabajadores ocupados permanentemente, entonces podremos hablar de mejorar sustantivamente los salarios de los trabajadores que trabajan por un salario. Porque mientras haya trabajadores desocupados, los patrones especulan con eso y que tiran los salarios abajo, entonces lograr tierra significa que los trabajadores, que su familia tengan una estabilidad, que tengan la posibilidad de tener un ingreso permanente. Eso es lo que procuramos hace cuatro años cuando se ocupó esta tierra. Fueron tres organizaciones, hoy hay cinco organizaciones que integran la Comisión de Política de Tierra, se sumó otra gremial, el gremial granjera de pequeños productores, que está presente en la colonia Raúl Sendik, se sumó otro sindicato, Zucal, entonces poco a poco se va agrandando el círculo de compañeros que contribuyen a esta pelea. Y no es una pelea fácil, compañero, esto lo digo y termino. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que meternos en la cabeza, que juntos podemos, eso me parece que es fundamental, que si nos juntamos, somos realmente fuerzas, si nos dividimos, si cada uno agarra por su lado, nos aplasta. Entonces, fortalecer esa unidad, fortalecer el nivel de conciencia, generar en estos espacios que son de los trabajadores y pequeños productores, nuevas formas de relacionarnos para producir, sin un patrón que nos mande, sin un capataz que nos verduguee, sin alguien que se nos lleve el fruto de nuestro trabajo, que nos hagamos propietarios de lo que producimos. Es decir, el producto final, nosotros como asalariados trabajamos y no sabemos lo que pasa con, cuánto ganan con la caña, cuánto ganan con el azúcar, cuánto ganan con el alcohol, cuánto ganan con las vacas que venden, no sabemos. Bueno, ahora tenemos que hacernos dueños del fruto de ese trabajo, que se expresa en azúcar, que se expresa en carne colgada en el gancho de una carnicería, en fin. Eso es lo que tenemos que tratar de construir entre todos. Y por ahí ve. Gracias. 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 Gracias.